Bendito sean los labios de aquel que ya abrió los ojos Bendita será la tita con la que hable entre demonios Bendito sean los labios de aquel que ya abrió los ojos Bendita será la tita con la que hable entre demonios Con la misma imaginación pero con nuevos versos Dando toda mi esencia a través de mis textos La escritura me mantiene todavía acuerdo Para sobrevivir a pesar de los recuerdos Me siento perdido pero bueno que más da Vivo mi presente pero me gusta soñar Pocos si conocen mucho de mi Pero nadie sabe todo lo que ya viví Con los riesgos de la vida y el temor hacia la muerte Pero las caídas me enseñaron a ser fuerte Solo yo sé de mi vida, solo yo sé de mis vicios Solo yo vivo mi muerte entre todos mis delirios Dejo relajar mi cuerpo pues mi mente no descansa Con ansias espero que me ayude el brillo de un mañana Se preocupa tanto en señalarme mis defectos Pero todos recuerden aquí nadie es perfecto Y amarte de esa gente sin criterio ni moral Sin un gramo de cerebro, esa gente es superficial No se preocupen por mí, preocupense por ustedes Aprendan a sonreír, a no hablar cuando no te ven Ya que se jodan todos y amarte de escucharlos De sus putas críticas Yo ya estoy harto, ni siquiera mis amigos me brindan su apoyo Y después se preguntan el por qué me siento solo Vaya entorno que me invade Puta gente idiota, cuando me conozcan entonces sabrán su boca Hoy decir ni poder en alto, poner alto a todo Familiares, amigos, conocidos, en fin todos Hoy comprendí que un amigo y un carnal no es igual Muchas gracias Geus, JL, Davidash Reconozco mis errores, he caído muchas veces No he sabido agradecer a quien si se lo merece Con tropiezos y esfuerzos se dio el primer paso Envidia de nada, tampoco copiamos Después de cuantos años, de cuantos problemas Viviendo en un infierno entre humo y botellas Seguiremos de pie pues la vida siempre enseña Y de ella aprendimos a solucionar problemas Tantas veces busqué la forma de ser feliz Entonces tomé mi lápiz y me puse a escribir Dejé mi vida entera entre mi libreta Por eso cada verso tiene toda mi esencia No presumo ser real, no presumo ser rapero No presumo mi talento, tan solo lo demuestro Bendito sean los labios de aquel que ya abrió los ojos Bendita será la tita con la que habla entre demonios Bendito sean los labios de aquel que ya abrió los ojos Bendita será la tita con la que habla entre demonios Decidí ser positivo a pesar del dolor Aprendí a sonreír, eso fue lo mejor Si mamá ya no me entiende ni me muestra cariño Entonces como espera que aún sea un niño Pero ya me he acostumbrado a no depender de nadie Ni de Dios, ni mamá, ni siquiera del aire Pero bueno que más da Porque estancarse en un solo problema Sin problemas tuve antes Levanto mi frente, orgulloso de quien soy Si tengo a mis carnales no temo a donde voy Yo no le copia a nadie las palabras que rapeo Las palabras aprendí, convivencias y tropiezos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!